Una difícil situación están viviendo los habitantes de la isla de Barú en Cartagena porque el puesto de salud no está funcionando. Leónel Quintana, ¿desde hace cuánto están en el centro médico y por qué? Aquí en Barú los habitantes dicen en chanza que tienen prohibido enfermarse porque si quieren trasladarse a otra población como Cartagena deben pagar hasta 600 mil pesos para poder ser atendidos. La otra opción que tienen es consultar, llegar al único médico de esta población que solo trabaja de lunes a viernes. Habitantes de Barú, corregimiento de Cartagena, aseguran que no cuentan con un puesto de salud. En el 2015 se inició la construcción de uno, pero no ha sido terminado. Cuando eso sucede, pues nos toca contratarse a un carro de doble tracción que pase por playetas. Si no se consigue el carro, una lancha y eso está ascendiendo a 600 mil pesos mínimo. Otra opción para atender sus problemas de salud es visitar al único médico particular del pueblo que solamente labora de lunes a viernes. Pero hay que pagar 20 mil pesos para que nos puedan reconocer y comprar los medicamentos. La alcaldía de Cartagena informó que los trabajos en el centro de atención se han reactivado. Planteamos una mesa de trabajo para mirar cómo va a ser el servicio, para que no tenga traumatismo. Pero finalmente también planteamos con el director de Daris y el cliente de la ESE cómo sería el escenario financiero frente a la prestación de servicios y los beneficiarios. Barú tiene cerca de 30 mil habitantes quienes esperan la entrega del hospital. El Departamento de Salud de Cartagena dijo que la entrega de este hospital será una prioridad. Desde Barú, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.